Bueno, y sigue, y sigue, y sigue, y no acá hay cantidad de gente, miles de personas que han venido exclusivamente para este espectáculo. Y bueno, ahí están las luces, ¿no? ¡Qué manera de gastar en luces! ¿Y ves los barcos? Un segundo. ¡Estoy bien! ¡Wow! ¡Oh! ¡Guau! Te voy a contar que estaba la luna. Está acá al fondo. Está la luna. ¿La ves? Bueno. ¡Feliz 2016! Ahora sí, me desvío. ¡Feliz 2016!